Amén, santo, 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 es el que lo medir, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, tierra y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, tierra y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. No, 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 no pasará. Bendito el que viene, el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el mismo de San Luis, gozada en las alturas a nuestro Salvador, bendito el que viene, el nombre del Señor, bendito el que viene, el nombre del Señor, que no hay tierra pasarán, más tus palabras no pasarán, no, 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 no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo,